La plática de este momento es bitácora de aciertos y errores con Docker. Se preguntarán por qué llamarle a esta plática bitácora de aciertos y errores. Durante todo el proceso en el que hemos estado trabajando con Docker, se nos han presentado ciertos escenarios, ciertos casos, en donde hemos tenido que tomar decisiones. Tomar decisiones, pensar, evaluar si la herramienta que estamos ocupando es la adecuada, cómo podríamos mejorar, cuáles son las ventajas y las desventajas de utilizar ciertamente, en este caso, Docker. Y también porque, curiosamente, me acordé de este. Bitácora. Para empezar, hacer testing si alguien está familiarizado con estos términos. Integration es una tarea que realmente no la ves en la escuela. Si alguien está en la escuela, está estudiando, pues todavía no se han enfrentado a estos problemas de hacer una integración continua o hacer un seguimiento de tu proyecto en distintos ambientes. Desplegar, pues es simplemente poner a producción o poner en un ambiente de desarrollo tu proyecto. Y testing, pues estás haciendo pruebas. Si quieres probar, quieres saber qué tan bien funciona tu código o tu proyecto. Uno de los primeros proyectos con los que nos enfrentamos fue hacer un testing de Quality Azure, en el cual lo que necesitábamos era desplegar de manera automatizada un navegador, ejecutar, ejecutar una serie de acciones y validar si estas acciones se podían o no realizar. Seguramente ustedes han entrado a alguna tienda en línea, han intentado hacer alguna compra y que de repente están ingresando la tarjeta y ya no pueden seguir. Este tipo de cosas son las que detectamos en este tipo de pruebas. Y pues también es interesante estar evaluando todas estas pruebas en distintos navegadores. pero lo que quieres es que se haga de manera automatizada, no tener una persona que esté picando, dar clic, vete al botón, selecciona tales cosas, sino que todo se haga de manera automatizada. De esto... De esto, varias cosas. Como pros, obtuvimos que generamos pruebas que fueron portables, es que podamos agregar a distintos servidores o levantar en distintos servidores sin preocuparnos de la configuración, que es un problema que comentaba el compañero anterior, cuando estás desarrollando y estás... y cambian las versiones de tus paquetes. Por otro lado, por ende, necesitas poco mantenimiento en cambios. Ya tienes una imagen, ya tienes algo fijo. No tienes por qué preocuparte, a menos que sea realmente necesario hacer cambios en esa imagen Docker o en ese contenedor Docker. Tal vez ahí empiezas a ver cómo... entender o tener conocimientos sobre... acerca de levantar procesos. Es muy importante cuando están trabajando con Docker, el hecho de tener tus procesos, tus silos en ejecución y saber por qué se están muriendo. Pero sobre todo, tienes un entorno controlado. Sabes lo que está pasando y sabes si en algún momento tu contenedor falla, por qué tiene que fallar. Lo mencionaba el compañero. Puedes revisar los logs, puedes ver el trace de cuando levantasas su contenedor Docker y por qué es que está fallando. Aquí algunas desventajas que tuvimos fue de que estuvimos dependientes también de la actualización de paquetes de tesoros. Por ejemplo, Chrome y Firefox o Safari en algún momento. ¿Por qué? Porque cuando levantamos estas instancias de Docker, resulta que en ese momento trabajamos con una cierta versión de Chrome y funcionalidades más adelante, opciones que requeríamos, esa versión ya no las tenía. Teníamos que hacer las actualizaciones de estos navegadores. Bueno, en aquel entonces se nos dificulta hacer pruebas de Windows. De hecho, no tenemos pruebas de Windows para esta aplicación. La aplicación, el uso de la mide de recursos. ¿Por qué? Porque esta... Sí. Porque una imagen Docker de este tipo ocupa muchos recursos. Estamos hablando de que no solamente va a ejecutar pruebas, va a ejecutar un navegador, va a simular un entorno de interfaz gráfica. Y es más, va a simular un monitor que ni siquiera tiene. va a ocupar muchos recursos. Un proyecto interesante fue un testing hacia un API. Que, de hecho, de aquí no podemos decir muchas cosas en cuanto a errores, sino de ganancias porque los test que hicimos se ejecutó. Hacemos un lenguaje, haces CURS, agregas los parámetros que necesitas y así puedes hacer 100, 200, 500 peticiones, las peticiones, recibir los resultados, analizar qué fue lo que te devolvió y decidir si lo que te está devolviendo tu API es válido o no. Y lo mejor es que para esto nada más lo generamos una vez. Fue un Docker muy sencillo, fue algo muy pequeño y que aún al día de hoy sigue funcionando. Después, para este mismo proyecto nos habían encargado desarrollar y desplegar toda una infraestructura. Aquí tuvimos varios detalles para lo cual por eso pongo la gráfica que es como a veces uno empieza o está idealizando, esquematizando cómo va a ser una aplicación dentro de un servidor y es que dentro de un servidor tenemos servicios, servicios a los cuales la aplicación va a estar disponible o va a tener disponibilidad. Ejemplo, una aplicación típica de PHP que tiene Nginx, que tiene MySQL y que tiene PHP. y que todo generalmente lo tenemos en el mismo servidor. Ahora, ¿qué pasa si lo que quisiéramos es desacoplar un poco toda esta dependencia? Porque en el ejemplo anterior si se nos cae el servidor adiós aplicación se nos cayó MySQL se nos cayó PHP se nos cayó Nginx ¿verdad? Pónganse a sufrir estamos hablando casi casi en la época de los 90 pues mejor vamos a tener servidores vamos a tener todo separado y vamos a hacer un manejo en el cual solamente ciertas partes tengan dependencia o usen los recursos los servicios que necesitan en este caso un ejemplo podría ser estos servidores pero que tal si esto lo visualizo como contenido dentro del mismo servidor pues en distintos servidores eso ya no me preocupa sino que siempre disponibles y tengo conectado esta aplicación que es el ejemplo que les decía cada uno en un servidor distinto más aún que tal si lo que quisiera es conectar varias aplicaciones en este caso que conectaron varios elementos que fueron desarrollados de forma progresiva a través del tiempo había una revoltura de tecnologías estamos hablando que había cosas que estaban con PHP la versión 5 cosas con React este por ahí había una implementación de queues se estaba apenas implementando una API mobile y querían que todo esto conviviera peor tantito como estaba trabajando en ese momento era muy difícil mantener las aplicaciones por el hecho de que estamos hablando de que PHP 5 es una versión de PHP bastante vieja casi casi obsoleta entonces el estar dando mantenimiento a un tipo de aplicación ya muy vieja y no poderle darle actualización porque también ellos tenían esto en producción entonces como haces para seguir un desarrollo y darle al mismo tiempo mantenimiento a una aplicación vieja y algo que comentaba el compañero anterior y es muy cierto si lo dockerizas es mucho más sencillo porque porque el contenedor docker lo puedes dejar con la versión 5.6 y ya no tienes que preocupar de que si ahorita ya están en la versión 11 o están en la versión 8 o en la versión 24 ese contenedor siempre se va a quedar con esa versión y ya no te tienes que preocupar y bueno a raíz de esto salieron algunas cosas trabajo con docker con post configuración en un solo lugar ya no tienes porque también un detalle que nos surgió con ese proyecto tienes que entrar al servidor ver la configuración ver que hicieron ver a tener ese cúmulo de información aquí ya no aquí tienes un pequeño documento un pequeño archivo donde viene toda esa información embebida tienes toda esa descripción fácil de leer para un programador y que lo puedes replicar en cualquier otro servidor o en cualquier otra infraestructura lo que comentaba hace rato tienes versiones anteriores de los lenguajes de programación frameworks y demás ya los tienes en tu contenedor locker y ya no te tienes que preocupar por hacer un update y es mucho más fácil hacer convivir así aplicaciones que en distintos momentos fueron desarrolladas como desventaja es que como nunca que se iba a hacer así esta aplicación pues no se tenía como que en mente llevar la infraestructura a a este nivel a hacerlo dockerizable un poco más de proyectos internos fue por ejemplo un Jenkins los que ya han trabajado con automatización sabrán que Jenkins puedes agregar scripts puedes agregar algunos plugins y hacer que Jenkins haga tareas de forma automática por ti tú ya no tienes que estar detrás tú simplemente esperas que en tu repositorio haya un cambio o que o se ejecute una tarea en un cierto tiempo o en cierta hora y Jenkins agarra entra a tu infraestructura y ejecuta la tarea fue muy rápido y muy práctico hacer este cambio de Jenkins a un contenedor docker y fue reusable de hecho varios de los clientes que tenemos tienen sus sistemas Jenkins dockerizados y lo mejor aún es que por ejemplo para los contenedores de Jenkins hay toda una documentación hay trabajo ya realizado entonces si ustedes quieren replicar hacer un Jenkins que sea customizable para sus clientes van a encontrar información de primera mano y lo van a poder hacer si acaso detalles aquí es que los paquetes de Jenkins se actualizan de manera muy frecuente entonces la imagen docker que estás ocupando tienes que constantemente estarla actualizando casi por cada versión de Jenkins que sale sale una imagen docker actualmente si no les va a salir un mensaje feo como este después viene otro proyecto interno en donde lo que intentábamos hacer era hacer una compilación automatizada y una generación de una app Android aquí nos enfrentamos con un problema bastante grave que tal vez en los otros contenedores no se nos había presentado y fue la cantidad de espacio y la necesidad de recursos para generar estos contenedores porque hablando de forma técnica en cuanto a docker docker va trabajando por capas cada vez que van ejecutando un cierto comando una cierta descripción dentro de su docker file se va generando una capa y cada vez que van probando este docker file van generando más y más capas y esas capas se traducen en espacio de disco y en espacio de memoria y aparte cuando están desarrollando en Android no sé si alguno de ustedes ha desarrollado mobile o ha estado desarrollando ok cuando están desarrollando con Android hay muchas dependencias ahí que resultó de este proceso fue una pesada a la y para mucho que compilar terminaba de compilar tu imagen docker una hora después cámbiale vuélvelo a compilar te volviste equivocar vuélvela a cambiar otra hora y otra hora fue una imagen realmente pesada fue un dolor de cabeza con imágenes muchas de este proyecto después de haber su imagen tuvimos un proyecto de hacer un continuo desintegración sobre una API este proyecto fue muy bonito porque varios del equipo participaron teníamos varios contenedores docker trabajando al mismo tiempo teníamos una infraestructura de este estilo en donde en lugar de que tuvieras toda tu API trabajando en un solo servidor o en un solo proyecto tenías cada contexto cada parte de tu de tu API desplegada y trabajando por separado lo cual te reduce muchos riesgos por ejemplo que pasa si alguno de los elementos lo llegas a subir mal se cae no comprometes el trabajo de todos los demás los demás van a poder seguir trabajando van a funcionar bien solamente tienes que enfocarte en alegrar el que se te cayó y eso créanme ahorra bastante tiempo esto nos ha llevado también a empezar a trabajar en proyectos más grandes como no sé si se pueden dar cuenta empezamos con pequeños proyectos con Docker hacer pruebas a implementar infraestructura a tener cosas ya un poco más elaboradas por ejemplo ahorita uno de los últimos proyectos en los que actualmente se está trabajando aquí es utilizar ya herramientas que nos apoyen en la elaboración y en el despliegue de nuestras aplicaciones bien lo mencionaba el compañero anterior Kubernetes Pipelines Jenkins y demás son herramientas que nos pueden ayudar al final del día a hacer mucho más fácil la labor de despliegue de estos contenedores y puedes tener por ahí herramientas que te monitoren tus aplicaciones o algún job cosas por el estilo o sea ya dejas de invertirle tiempo a probar hasta investigando haciendo experimentos en los contenedores y ya te vas a cosas mucho más elaboradas a ver cómo es que vas a dejar que tu aplicación siempre esté funcionando si se te cae un nodo que haya por ahí un agente que rápidamente te lo levante algo que comentaba el compañero si necesitas que ahorita tu API responda a 3000 peticiones lo haga pero si dentro de una hora esa misma API va a recibir 5000 haya por ahí un agente que en automático te levante las instancias que necesitas que van a ser todas copias unisonas de una misma imagen y te van a resolver el problema fue mucho más rápido hacer pruebas un desarrollo más efectivo empezamos a tener un mejor control hacia la parte de la integración continua y hacia los despliegues de las aplicaciones solamente es una imagen ajustas y todas las imágenes y todos los demás despliegues van a irse sobre esa imagen más aún defines estándares en que tus aplicaciones se tienen que desplegar con ciertas características y en lugar de invertir por cada proyecto imágenes docker personalizadas haces una que te pueda funcionar para todas una para todo tu java una para todos tus proyectos php eso son ahorros de tiempo que para una empresa para una persona que está desarrollando vale mucho la pena es mucho más fácil implementar cambios ya en este punto y también este incrementar recursos y infraestructura y sobre todo si ya tienes agentes monitores que constantemente están viendo este tipo de detalles para que tú ya no entres a ver si tus contenedores docker tienen los suficientes recursos si tienen la suficiente memoria y demás y entonces empezar a trabajar en este sentido tener distintos ambientes donde tienes una infraestructura replicada y te puedes asegurar de que tu sistema este tiene tanto aplicaciones como partes de aplicaciones desplegadas funcionando y si tienes un buen sistema de integración continua tienes la manera de probar y certificar que todo esto está trabajando bien y que las demás personas desarrolladores o clientes final puedan probar y tengan la certeza de lo que están recibiendo y bueno al final de cuentas cuáles son los aciertos y los errores básicamente de las tablas que le puse tanto los de la derecha son aciertos como los de la izquierda son los errores son los detalles que siempre uno debe de considerar al estar trabajando en docker al estar generando imágenes y sinceramente y contando el número de diapositivas creo que son los malos beneficios que tenemos al estar dockerizando aplicaciones gracias